Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video en este su canal. El día de hoy por aquí es lunes muchachas y son las 8 y 40 de la mañana. Yo sé que he estado un poco perdida muchachas y es porque las últimas semanas hemos estado enfermos aquí en la casa muchachas. Primero se enfermó Camila, tenía gripe, también empezó el proceso de la dentición muchachas. Ustedes saben que ellos se ponen bastante ñoños cuando están en ese proceso de echar los dientes. Después se enfermó mi esposo también de la gripe. Gracias a Dios ya está mejor. Ahora soy yo muchachas la que tengo gripe. Ya estoy como que en un proceso de sanación, pero si he estado pues bastante mal los últimos días. Por eso me han visto como que un poquito ausente, que no he estado presente subiendo videos ni nada de eso. Porque hemos estado todos enfermos aquí en la casa muchachas. Y nada, el día de hoy básicamente lo que vamos a hacer como que un unboxing abriendo una caja muchachas que ya van a ver pues de que se trata. Y también muchachas les voy a poner unos clips de unos videitos que agravé el día de ayer, que estuve en unas tiendas y les voy a poner pues todas esas decoraciones de navidad y todo eso que estuve viendo. Entonces esos clips se los voy a poner aquí también. Y miren muchachas, lo que vamos a estar abriendo el día de hoy será esta lavadora que estuvimos comprando el fin de semana porque la que teníamos pues se dañó. Como ustedes saben, pues la lavadora que teníamos era una lavadora usada y ya se había mandado a arreglar varias veces. Entonces lo que decidimos fue no mandarla a arreglar nuevamente y comprar una nueva muchachas. Porque ustedes saben, lo nuevo es nuevo y nada se le compara. Entonces vamos a abrirla muchachas para verla como es por dentro y todo eso. Porque todavía como que no la hemos abierto en su totalidad. Si la abrimos en esa parte de arriba que ven por ahí, le quitamos como que unas tiras que vinieron sosteniéndola de la parte de abajo hasta arriba. Pero todavía no la hemos abierto. Tiene todos sus plásticos, todas sus cosas. Entonces vamos a abrirla para ver que tal. Y lo primero que haremos muchachas, obviamente, será quitarle esta caja de cartón que la viene cubriendo. Ustedes saben que eso es para proteger la lavadora, de que no se vaya a rayar, de que no se vaya a dar algún golpe, que se yo, vamos a ser. Y también le vamos a quitar todos esos plásticos muchachas para destaparla y verla como es por dentro. Porque todavía no hemos visto nada de eso. Simplemente le dimos como que una vista y ya. Lo primero que viene muchachas es esto. Que es el manual de instrucciones. Que está en el que está todo. Y cuando le quite la caja se le escribó pues saliendo esta parte. Que no se como se llama muchachas. Es la que viene por aquí viendo la parte de arriba del lavador. Y como les decía, pues lo primero que viene es el manual de instrucciones. Que va a verlo por aquí, de cómo se va a usar. El peso, cuánta cantidad de ropa y todo eso. También esta parte muchachas que es como que la que recoge la pelusa con la ropa cuando la lavadora está lavando. Entonces está eso por ahí. Ya después muchachas es así como se ve la lavadora. Es de la marca Citron y es de la marca Citron. Que yo nunca había tenido una lavadora de esta marca. Vamos a probarla a ver que tal funciona muchachas. Porque no se de que tan buena calidad sea. Y es así como se ve en la parte de adelante. Como que de abajo. Así es su parte de arriba muchachas. Que viene con esos botones que yo pensaba como que eso se le quitaba. Pero no. Y mira aquí como es por dentro. Entonces por aquí trae lo que es esta manguera muchachas. Que se utiliza para echarle agua por ahí a la lavadora. En caso de que uno tenga como que una tubería. Pues se le conecta el agua por ahí. Y esta tapita muchachas que es la que va en la parte de la secadora o de la secimidora. Para que la ropa pues no se salga por los bordes del tambor de la secadora. Y no se vayan a caer para abajo muchachas. Solo como que la lavadora. Miren por ahí como es la secadora. Que la parte de arriba es así como metal. Yo nunca había visto pues una lavadora de la secadora así. Y la parte de abajo ya si es de plástico muchachas. Entonces esta tapa que les mostré es la que va aquí en esa parte de arriba. Y vamos muchachas a ver las que tal es de la parte de atrás. Tienen así es por la proceder pues es obviamente el cable para conectar a la corriente porque sin corriente no va a funcionar. Y es así como es por la parte de atrás. Y aquí muchachas tienen que pues la manguera para que salga el agua cuando no está secando la ropa o se poniéndola. O para botar el agua cuando no está secando la ropa o cuando ya es terminado de lavar. Ya fueron los botones que yo al principio pensé que estos botones esto se le quitaba y los botones estaban en la parte de abajo. Pero no, estos son los botones y no se enciende y pues obviamente pude lavar. Este es el botón para encender lo que es la parte donde se lava la otra lavadora. Pero bueno, aquí es como donde se le puede cambiar, déjeme ver si esto quiere verse mejor. Se le pone pues a botar el agua, donde se pone la ropa que se lava el normal, para decirlo un poquito más ligero. Y para poner un lavado como más ligero para si ropa un poquito más delicado. Y ya este por aquí que es el botón, pues este es el botón para exprimir la ropa. Le decimos aquí que realmente no es de calor, sino que exprime, pero es que sale como que exprimido y ya después se tiende para hacer cargar. Y bueno muchachas, ya en esta parte que resta, pues destapando la lavadora, creo que le voy a poner una musiquita. Porque todavía no estoy como que al 100% con mi voz. Ayer me pasé todo el día que no podía hablar porque estaba totalmente ronca sin voz. Entonces no quiero como que forzarme tanto. ¡Suscríbete al canal! 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 Dominicana. Aquí en mi país, muchacha, como que no es tan normal poner esas otras decoraciones que se usan en otros países, que si de otoño y que si todo eso, si hay algunas personas que la usan, pero no es como lo común aquí en mi país. Entonces, desde finales de septiembre, más o menos, ya las tiendas empiezan a sacar lo que son todas las decoraciones de Navidad, muchacha, y aquí yo estaba dándome como que un taquito de ojo, como dicen por ahí, de todas las cosas que han sacado de las tiendas, que miren todas esas flores, que hermosas, todas esas cosas preciosas, para decorar lo que es la casa, los árboles de Navidad y todo eso. Entonces, yo fui como que a darme una vueltecita, muchacha, para ver qué tal todo, y miren qué precioso está todo, muchachas. En esa tienda había unas decoraciones súper bellas, que en otras tiendas que yo estuve entrando no vi tantas cosas así como en esta, muchachas. Así que ya próximamente yo creo que iremos de compra, muchachas, a comprar algunas cositas para decorar lo que es nuestro árbol de Navidad, muchachas. Ustedes saben que el año pasado yo no lo estuve poniendo, porque estaba recién parida prácticamente. Entonces, no tenía como que ese tiempo para estar decorando árbol y cosas, pero ahora sí quiero hacerlo, muchachas. Entonces, ya próximamente iré a comprar todo lo que vamos a necesitar para eso. Y en esta tienda, muchacha, que estábamos, porque andábamos mi mamá y yo, por ahí la pudieron ver en algunos momentos, todavía estaban como que llenando los tramos, muchachas. Yo creo que es una tienda nueva, porque todavía había muchos como que estantes, anaqueles, no sé cómo se llaman, vacíos, y los estaban llenando, que incluso de esa parte de atrás nos estuvieron sacando, muchachas, porque todavía había como que muchas cajas en el medio, muchas cosas, y ellos estaban arreglando. Pero, muchachas, como ustedes pueden ver, en esta tienda hay muchas cosas, muchachas muy bonitas, muchos jarrones, no solo cosas para Navidad, sino que cosas para poner el año entero en la casa y tenerla bonita, que si los jarrones, que si adornos y cositas, muchachas, de verdad que muy bonita. Yo quedé, pues, enamorada de esta tienda y de todas las cosas que tienen, muchachas. Y aparte de eso, que tienen precios, me encuentro yo como que muy accesible, que no son tampoco que son tan caros, y como ustedes ven, son cosas que se ven bastante bien, que quizás en otras tiendas, muchachas, que sean dominicanas, pueden costar un poquito más. Porque esta tienda en la que estaba es china, muchachas. Y en esta otra tienda, muchachas, andábamos buscando a los pandis perdidos. Nada, muchachas, yo les voy a estar dejando el videíto de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.